Se agrava el balance del feroz incendio en un edificio de la ciudad española de Valencia. Las autoridades anunciaron el viernes la muerte de al menos cuatro personas y agregaron que había al menos una decena de desaparecidos. La prioridad ahora, como se ha trasladado por parte del resto de autoridades, es la búsqueda de víctimas y, sin duda alguna, van a tratar de salvaguardar con ello la seguridad de los servidores públicos. Medios españoles informaron que la localización de los cadáveres fue posible mediante drones, ante la imposibilidad de acceder al edificio. El incendio se declaró el jueves en la tarde, en la cuarta planta. Se propagó enseguida, se ve que es por el material en que está hecho el edificio, enseguida se propagó, en cuestión de tres, cuatro horas estaba ya todo. Puede incendiarse un piso, vale, pero esto no lo hemos conocido en la vida. En declaraciones a la cadena de televisión regional APUNT, la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia atribuyó la voracidad del incendio a un revestimiento de poliuretano en la fachada, un material muy inflamable. El edificio, de dos bloques pegados y 138 apartamentos, había sido construido hace poco más de una década. En junio de 2017, 72 personas murieron en el incendio del edificio Grenfell de Londres debido a un revestimiento similar. ¡Fue el objeto! Gracias por ver el video